Bueno, oye, primero, muchas gracias por la entrevista, miren, quiero comentarles que efectivamente, este, cuando llegamos a la Cedesona encontramos 11 centros de desarrollo humano pero los encontramos todos caídos, la verdad que los encontramos olvidados, los encontramos gravitados afortunadamente al día de hoy ya los tenemos todos activos, cambiaron la imagen y por supuesto están bien dinámicos, bien dinámicos me refiero a que tenemos actividades de todo tipo y para las diversas edades, para las mamás, para los papás, para los jóvenes, para los niños tenemos talleres, tenemos artes oficios, tenemos deporte, cultura, recreación desde, las mamás pueden ir a hacer zumba, aerobics, etcétera los jóvenes pueden estar aprendiendo carpintería, declamación, oratoria, danza, debate político, etcétera tenemos talleres de carpintería, de plomería, de todo, entonces están muy dinámicos los 12 centros yo arranqué la semana pasada una gira por los 12 centros para supervisar que todo esté funcionando de manera correcta activamos con el cambio de algunos directores, nombramos a algunos directores en los 12 centros para que se reactivaran, les digo porque estaban muy caídos, por ahí están trabajando ya y la verdad que están despegando muy interesantemente porque se están convirtiendo en centros de desarrollo familiar para el reto de que los jóvenes se apeguen a aprender algo a las mamás y tengan también la forma de generar alguna manera de ingreso para su familia ¿En qué municipios? Tenemos en Loreto, en Zacatecas, en Guadalupe, en Frenillo, en Río Grande, en Valparaíso solo 11 en estos municipios la idea aquí del señor gobernador es que si echamos a andar estos 11 centros de manera viva y dinámica que es el reto en este año para el próximo año estaríamos construyendo otros 15 centros más Gracias, señor presidente Gracias